Sean ustedes bienvenidos a la Red Solana, un gran concierto de la Academia. Sí, como siempre. Solamente pueden mejorar una cosa desde mi punto de vista, es el vestuario. Oye, sí. El vestuario lo podrían mejorar y creo que tienen que ir a nuevos lugares para adquirir nuevas prendas. Bueno, nuevas entre comillas, como aquí. ¿Listo? ¿Ya quedó grabado? Ah, perfecto. Gracias, señora. Gracias, con permiso. ¿Cómo qué? Gracias, chamaca llevada. Me dejaste la paja bien desacomodada. Y ahora resulta que no te llevas nada. Tú, la neta, estás como perada. Mínimo una blusa me vas a comprar. Y ni se te ocurra regatear. Porque ahora sí me voy a ir. Eso. Que mi sobrino, el vayas, te voy a echar. Me gusta su flow, ¿eh? Hacemos una collab o qué nada. Collab, métete tu collab por la collab. ¡Órale! Está bien, pues. ¿Qué vas a querer? Me da esta, me da esta. ¿Cuánto? 180. Es lo menos. Mira, ¿en qué quedamos? Está bien, ya, ya. Eso. Qué buen flow se maneja en la paja, que es la proveedora de todo nuestro vestuario. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios, de verdad. Gracias a Dios también por el amor, mi fe. ¡Ay, aquí viva el amor! ¿Cómo conociste a Ani? A través de las redes sociales, fíjate. Fíjate qué hermoso. Ahí de stalker. Puede ser en las redes. Yo también a través de las redes, pero puede ser a través de las redes o en una caminata. Por una tormenta, no sé. ¡No! Está muy fuerte el aire, ¿verdad? Sí, está muy fuerte el viento. ¿Y qué onda? ¿Qué andas haciendo por aquí? Es que por aquí vengo a comprar mis quesadillas para cenar. No, manches, ¿a poco también compras quesadillas con doña Ceci? Sí, están buenísimas. ¿Cuál es tu sabor favorito? Las mingas, ¿tú? No manches, las mías también. Ahora sí que qué sabrosas, ¿verdad? Me ríes de mis chistes. ¿Qué vas a hacer ahorita o qué? Pues ahorita me voy a ver mis quesadillas y ver caricaturas japonesas en mi casa. ¿Cuál es tu favorita? ¡Naruto! ¡No manches! ¡La mía también! ¡Es neta! ¡Eres mi alma gemela! ¿Qué signo eres? ¡Yo soy Pisces! ¡No manches! ¡Mi ascendente! ¡Yo soy Sagitario! ¡Nos llamaríamos increíbles! ¡Dame tu teléfono! ¡Hay que salir sin duda! ¡55! ¡55! ¡35! ¡No! ¡Búscame en tu sueño! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué eres así? ¿Me odias o qué? ¡Sí! ¡Guau! ¡Contestó! ¡No manches! A ver, está iniciando la información. Gracias por estar con nosotros en la red Solana News. Empecemos con información financiera. ¡Guau! Porque qué onda cuando vas al banco y checas que tus finanzas han sido modificadas, para bien o para mal. Pero a veces resulta sorpresivo, como esta señora. Entramos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Señora. Señora, señora. ¿Qué pasó, chiquelón? ¿Qué pasó? Es que se le cayeron los choninos. ¡Ay! No me di cuenta. ¿No me di cuenta, tú crees? Es que me acaban de ser un depositor, hombre. Buenísimo que se me cayeron los choninos al piso. No manches, mucho gusto, chiquelón. Soy tu fan. Ay, no, muchas gracias, no sabes cuánto te amo, martínezdelagarza.com. Muchas gracias. ¿Los tomamos en una foto? Soy tu fan desde... Claro que sí, papito, claro que sí, hombre. Ya traigan un trapeador de la emoción que tiene este vato, ¿eh? A ver, pero no, déjame, me levanto mi chonino. No, sigue así con los choninos al piso, como tú me dices. Ah, sí, toda la experiencia y todo, ahí está. Eso. Cuídate mucho, ¿eh? Te amo, chiquelona. No te pierdas corazón, grupero, ¿eh? Claro que no, no me lo pierdo. Yo los hago a 5 PM. La producción. Ahí te dejo mis choninos en el piso para que te los lleves de recuerdo. Qué suerte ver a la chicuela con los choninos al piso, literal, ¿no? Una vez en la vida. ¿Tú has visto a la chicuela con los choninos al piso? No, pero sería un honor, imagínate. ¿Los tuyos o los de ella? No, los de ella. Un saludo a la chicuela, amiga personal de la producción. Muy bien, hablemos de los constructores de este país. Así es, los que trabajan en alguna obra que también tienen derecho a enamorarse, ¿cómo no? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Desde ayer les pedí que se llevaran ese material, ¿eh? No, todavía no, arquitecto. ¿Qué pasó? Es que Lalo trae el tractor. Ay. Pero entonces le estoy marcando y no me contesta. O quién sabe, yo creo que algo le pasó, ¿eh? Porque él nunca es así. Márcale otra vez. Al menos que algo le haya pasado, pero él siempre contesta, ¿eh? No, hay que insistir porque Lalo es muy responsable, sobre todo cuando trae el tractor. ¿Qué te pasó, Lalito? Dime que estás bien, por favor. Eso, eso, mi reina. Ya bájate, mi amor. Con cuidado. Sí, amor. Eso. A ver, bájalo tantito. Y ahorita vengo. Mamá, ¿dónde vas, Lalo? No me tardó. Apenas vamos a bailar el baile. Mamá, voy a mover un material. Pero nos están esperando todos. Ay, mamá. Date una vuelta por las mesas. Ahorita regreso. Ay, se va a enfriar la birra, qué barro. Ahorita regreso, mi amor, te amo. Está bien, no te tardes. Es el día más feliz de nuestras vidas. Ahorita regreso. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Es chulada, ¿eh? Yo no he tenido la oportunidad de conocer a estos seres tan bonitos y virales que se llaman llamas. ¿Tú conoces una llama? No, nunca. Cuidado cuando la conozcas porque son como los cíclopes. Te escupen cuando menos lo esperas. Guau. ¡Guau! No te muevas. Tranquila. ¿Qué te pasa, grosera? Tranquila, te quería ayudar. Mamá. Es que asco. ¿Tais una basura en el ojo? ¿Qué? ¿Tais una basura en el ojo? Ven, te lo juro, ven. A ver. No te muevas. Vas. Ven, no te muevas. Vas, vas. Abre el ojo, abre el ojo. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Ya? Ya estoy bien. Ah, pero los humanos son redesconfiados. De nada. Ay, si tuviera semillitas o algo te daba. No tengo, perdón. Queridos amigos, tengan cuidado porque está muy viral esta rola donde hacen este tipo de cosas. Chéquenle, por favor. Y en el radio un cochinero. Qué pasado de lanza este vato, pero no es su culpa. Es culpa de la canción. Tenga mucho cuidado con esta canción de En el radio un cochinero porque, o sea, no por lo que dice. A mí me encantan los narcocorridos. Sino por cómo pone a la gente. Dicen que cada que escuchan esa rola se pone loca la radio. En el radio un cochinero. No la escuchen. No la escuchen. ¡Pero tranquilos! ¡Tanquilos, no! ¡Dios mío, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, mis hojas, ya! ¡Quítenla! 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 ¡Quítenla esa rola! ¿Qué pasa, enfermos? Les dije que no pusieran en el radio un cochinero porque se hace un cochinero. Miren cómo me dejaron aquí todo. ¡Dios mío! De verdad, qué pena con esa canción. No la van a poner otra vez, ¿eh? No la van a poner otra vez. ¡Ja, ya, ya! ¡Túineros, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Picheros locos. ya cuidado cuando pongan esa canción en casa porque se puede hacer un cochinero, literal bueno, lo que arreglamos esto vamos a ver esta aparición fantástica que se dio en un crucero de verdad, normalmente se da en los mares pero esta vez se dio en un crucero Dios no manches wey wey, estás igualito a Jack Sparrow me encantó, me encantó esto de qué chingados hablas cuál Jack Sparrow no es un performance esto ay no, neta dame tu dinero, tu cartera y las llaves de qué estás hablando y no le hagas el pe** porque estoy ando borracho de verdad que estabas actuando gracias velo wey, hasta corre igual wey queridos amigos tenemos informazón informazón información en desarrollo quería ser muy serio y la c** información en desarrollo porque las calles de nuestro país están más seguras hoy en día que bueno se acaba de detener a un peligroso criminal en el aeropuerto vamos vamos a verlo venido en el AICM por posesión de armas está rodeada tu casa mochila de Mario Bros del sospechoso qué bueno que lo atraparon de verdad estas personas tienen que estar pues encerradas tras las rejas y lo está de hecho este chavito ya fue digamos recluido y tenemos un enlace con él para ver cómo está mi querido Mateito creo que se llama Mateo como todos los niños hoy en día Mateo ¿cómo estás mi querido Mateo? ¿cómo te encuentras Mateo? ¿cómo estás? ahí está hola Mateo Mateo dile que no se pase y que pague lo que tengas que pagar si no ya sabe cómo le va hola Mateo ¿cómo estás? ¿qué quieres güey? ¿qué quieres? ¿qué quieres? estoy ocupado acá ¿qué necesitas? no pues nada que nos platiques tu situación hermano ¿cómo te fue? ¿qué pasó en ese momento? mi situación de qué ¿para qué? ¿qué quieres que te diga? ¿qué? pues me agarraron me agarraron ¿qué? ¿no viste el video? ¿qué quieres saber? ahí se explica todo no, sí tienes razón no te pongas así por favor hombre no entiendo ¿para qué es esta llamada? ahorita ya voy a comer y si no ¿cómo me pongo de malas güey? ¿no quieres saber lo que hago cuando me pongo de malas? ¿qué necesitas? tranquilo Mateo ¿qué opinan tus papás al respecto? ¿has hablado con tus padres? Mateo tus papás agarraron los jabonazos jabonazos ¿qué pasó? ¿qué pasó? tus papás ¿qué opinan tus papás al respecto de esta situación? no, ya esos dos esos dos ni me los mencionas que me voltearon bandera güey me voltearon bandera ¿eh? me dijeron no no viene con nosotros ¿quién sabe quién es este ese niño armado? ¿eh? nosotros ni sabemos ni quién es el Mario Bros ni nada son mis propios padres carnal no confíes en nadie sin duda quiero aprovechar esta plataforma para decirle que no confíen en nadie ni en sus papás ¿eh? y a mis papás si me están viendo voy a salir pronto voy a salir pronto y agárrense porque me van a regresar mi mochilita gracias Mateo gracias Mateo nos vemos ya cortale ya cortale ya gracias Mateo nos vemos Mateo cuídate mucho un saludo ¿a quién? un saludo a los que estamos todos en la hielera carnal ahí está gracias Mateo venga un error no nos define ya se puso loco tranquilo ya se puso bien loco ya cortale cámara cámara chamaco loco qué peligro nació para el crimen nació para el crimen de verdad hablando de chamacos que son todo lo contrario chamacos que nacieron para el deporte chéquense la forma de este vato para patinar tú decías que para patinar requieres qué patines o patineta también pues no porque lo único que requieres son tus nalgas ¿qué? ¿me las mías? wow no esperaba wow así es el pompatineto solamente con nalgas puedes patinar y divertirte papá de hecho es tanta la habilidad de este niño que ya está convertido en un nuevo superhéroe los chanclazos de su madre le han dado un trasero sumamente terzo que le permite deslizarte por todas las plataformas él es el niño pompatineto déjeme ir por favor déjeme ir claro que sí nada más que cumplan con mis solicitudes el niño pompatineto claro que sí voy para allá toma maldito bien niño no me lastimó pero me pasó el c*** por la cara qué asco ahí se queda listo señora muchas gracias ahora libéreme por favor claro que sí no se preocupe yo se las quito bájelas poquito ¿cómo? bájelas poquito así ahí póngalas en medio no es necesario ahorita me las quito ¿segura? ahora sí me voy gracias nos vemos el pompatineto lo que es tener pues el trasero terzo para deslizarse muy bien ¿hace cuánto que no vas a una fiesta? pues este hace como tres semanas fíjate pues las fiestas yo hace mucho y no quiero ir a fiestas de verdad porque cada vez son más raras y sobre todo las fiestas de los chavitos fitness vean esto son tres sentadillas explosivas o sea pero que le salten tres sentadillas explosivas te lo tomas lo volteas y ahí tienes que hacer un paso original paso original un paso original un ejemplo lo que es un shot todo tenemos que hacer tres sentadillas explosivas pero explosivas así de que brincas ¿de qué hablas Mariana? y después damos dos vueltas y cada quien dos burpees ¿de qué hablas? vas a hacer tabatas ¿ok? neta estás enferma con el ejercicio güey vámonos chavos ¿a dónde van? está divertidísimo este es el tipo de cosas que me estés de Mariana no espérate creo que Jorge va a ser una en su casa Jorge es de hueva pero está mejor que esto vamos a jugar beer pong con pilates ¿a dónde van? a nadie le interesa tu ejercicio Mariana no a ver ya no nada más unas planchas y ya nos vemos no a ver no chavos no se vayan estás loca neta no hagan esa fiesta nadie va a ir no hagan esas mariana cállate muy bien últimamente surgió un video que se volvió viral todo el mundo lo vio de una situación muy incómoda que se dio en un negocio de hamburguesas vamos a revivirlo yo bien a gusto con mi novia no más no le han avisado mi esposa está cabrón pero nos pusimos a investigar realmente en el equipo de la resolana y conseguimos este mismo video pero con mejor calidad de audio y se alcanza a apreciar que es lo que le hizo enojar a la señora vean esto está cañón está cañón así te quería agarrar a ver tranquila no es lo que parece es una amiga soy su amiga nada más ella me vale más es lo que me molesta es que veniste a cenar a las hamburguesas que siempre te he pedido que me traigas estas hamburguesas y tú dices que no que están muy caras no están tan buenas ya van dos que me he hecho no están tan buenas estas hamburguesas están sobrevaloradas están sobrevaloradas están deliciosas no es por nada pero si están bien buenas no no es la primera vez que vengo y yo quería venir quería primero venir a probarlas para que no te hicieran daño mi amor y pídeme una para llevar hijo de tu sí no fríes que lleva yo nada déjame convivir con mi amante y ya te llevo tu hamburguesa mi amor sí descansa no te vale que llegues con mi hamburguesa sí yo te la llevo ahorita yo te la pido ahí me recuerda ahí está no la morra la morra no importa pero las hamburguesas que no te lleven tarde oigan si tú tienes amigos y tus amigos no son pasados de lanza contigo un poquito te doy una noticia no son tus amigos estás solo en la perra vida porque los amigos se hacen estas bromitas como en un freeway de Estados Unidos irme una sacudida y puro para adelante ve qué oportunidades todavía hay bastantes sentores todo es divertido hasta que te cae la migra por andar jugando en la carretera hasta ahí se acabó ustedes están siendo arrestados por Monehart bajo los efectos de la cerveza y por Monehart irresponsablemente se acabó el American Dream ustedes ya no son bienvenidos un honor un honor que se está riendo que es muy chistoso acabamos de hacer un video bien caro lo que pasa es que ese güey se quedó bien dormido en la caja y de repente moví la camioneta y se asustó bien gancho y este güey grabó un video a ver acá lo tengo en la bolsa si quieres sacarlo para verlo está bueno que iba dormido y le moví y se despertó insistoso estos güey se pasaron de lanza me despertaron muy bueno muy bueno ya tienen que subirse a la camioneta pues bueno ni modo con mucho gusto donde está tu camioneta vea la tierra de la libertad por última vez el país de las oportunidades ahora sí pásale pásale no hubo muchos dólares pero qué tal risas muy bien queridos amigos quién tiene tatuajes de aquí todos tienen tatuajes los tatuajes son más especiales cuando te los hace un amigo tan culados pero son especiales vean esto y ustedes dirán qué locos qué estúpidos qué tontos qué locos sí de verdad pero a mí sí me gusta ese pe**o sí tú sí me gusta el cotorreo de ir a una fiesta y que un compa te tatué de hecho yo tengo uno parecido así de verdad me hice uno uno parecido en una fiesta una p***a no saben se salió de control y me quedó bueno está bueno sí sí está chido de hecho también en esa misma fiesta le pedí a mi compa que me hiciera un batman y me hizo la mitad apenas lleva la mitad sí sí parece batman sí 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 cañón sí se ve bien o se ve ridículo sí sí parece batman mañana voy por la otra sesión del batman ahí está sí ustedes me iban al máximo está padrísimo como yo sí hombre es mi pasión oye qué rifado qué moderno eres es un artista es un artista muy bien ahora algunos juegos de destreza son complicados o a veces las preguntas no se entienden como en este caso mención de tres operaciones simples lichectomía muelas de juicio y otoplastia no de ese tipo de operaciones estrenamiento de brazos liposucción y rinoplastia leve no señora no 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 ah ok este transparencia electrónica depósito y retiro no señora esas son operaciones ¿cuál entonces? bancarias operación barba roja operación tormenta del desierto y y operación y operación truco no señora ¿qué? esas son operaciones militares ¿cuál quieres? suma resta y división ah ok esas las que dijo él es lo que queremos que dijera eh queridos amigos ¿a quién le gusta la comida rápida? es más ¿a quién no? rápida pero el concepto de comida rápida ya está tomando un nivel superior vean esto esto sí es comida rápida dicen que no es solo es veloz para transportarse sino también para el servicio el servicio es igual de veloz un cocho ¿te va? gracias me da un cocho por favor a ver ah gracias un cocho carnal ahí va ay güey ah disculpa carnal el siguiente es gratis va bien carnal no hay p***o ah queridos amigos la tecnología a veces a veces es nuestra enemiga a veces de verdad si no me creen pregúntenle a esta chavita que está en problemas con su refe quita el vaso quita el vaso quita el vaso nos acaba de llegar ese video de hecho tenemos conectada la chavita a ver cómo va con este problema cómo estás niña todo bien ayúdenme no ayúdenme sigue saliendo no pues solamente quita el vaso quita el vaso nada más llevo dos días dos días aquí esto es una maldición no es ninguna es brujería no es niña quita el vaso nada más y se va a que dejar cómo voy a quitar el vaso si quito el vaso se cae por todas partes el hielo no digas estupideces no de verdad no te puedo ayudar de verdad no creo que voy a vivir aquí para toda mi vida no mija no puedo hacer nada tú lo tienes que hacer de verdad no ma no ma mira me hubiera llamado mejor a Jorge Garralda él se ayuda a la gente no no es eso mija bueno ya mejor nos vemos me gusta la de Frozen pero esto es demasiado ya nos vemos corten a la niña vayan de verdad hay que ayudarla hay que investigar el domicilio para que le quiten el vaso de verdad Dios mío va a tener un futuro brillante con estas lecciones sin duda pasamos otra información en movimiento porque una persecución se está llevando en progreso vamos a verlo sin duda ¡Gracias! Hoy fuimos abatidos por un gran contrincante de velo. Es invencible. Nosotros no podemos con esa seguridad. Sí, aparte está resbaloso, no se puede agarrar bien. Necesitamos refuerzos. Tienes razón. Mándenos al niño con patinetos. ¡Claro que sí! ¡Cuenten conmigo! ¡Todo tuyo, niño! ¡Un lazo! Es nuestro vengador. ¡Gracias!